hey tap to take bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como no le quiero mostrar una pequeña guía rápida aquí educativa donde vamos a estar compartiendo con ustedes pues cómo pueden instalar es a lot lee y a la vez instalar aplicaciones mejor dicho utilizar pues esta aplicación para instalar cualquier tipo de aplicación en nuestro iphone que no esté disponible para nuestro dispositivo o que no se encuentra disponible en la app store y esto lo podemos hacer la verdad de manera bastante fácil así que si quiere ver más cómo sería esta guía pues acá bajo en los comentarios te voy a dejar todo lo que necesite y también recuerda de darle me gusta comentar suscribirte al canal si no lo está y seguir apoyando el mismo para seguirte trayendo este tipo de contenido y mucho más pues bien una vez dicho esto chicos y que si vamos con la intro y comenzamos con el vídeo pues bien señores en esta ocasión obviamente para poder hacer esto vamos a requerir sí o sí tener una pc una laptop como guste ya sea mac o sea con sistema operativo windows la que tú guste pues necesitamos tener una computadora si no cumplen con este requisito pues no van a poder e instalar pues dicha aplicación su dispositivo ios aparte de eso de paso te voy a pasar a mostrar aquí no que está aquí ya la voy a realizar con una aplicación bastante buena que a mí me ha gustado y sobre todo me gusta porque ayuda con el límite de aplicaciones donde solamente se pueden instalar tres fue aquí en esta guía te muestro a cómo hacerle un bypass a esta guía para que esto pueda instalar más de tres aplicaciones así que si te interesa todo esto no pues sigue con el vídeo y ahí te muestro todo con lujos y detalles para que pueda instalar cualquier aplicación y obviamente pues esta guía la estaremos realizando en compañía o en colaboración con techno charlis así que lo voy a dejar con él para que sigan adelante la guía paso a paso pues bien vamos a lo que vinimos y así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo podrán instalar aplicaciones fuera de la tienda de aplicaciones de iphone e incluso podremos instalar más de tres aplicaciones que antes era el límite que nos daba o sea podríamos instalar solamente tres aplicaciones fuera de la tienda de aplicaciones de iphone pero ahora podremos instalar más de tres así que si quieren saber cómo hacer todo este proceso pues continúen en el vídeo y para alguno de algún dispositivo la aplicación que vamos a instalar está disponible para estas siguientes versiones de ios que estarán viendo ahí en la pantalla estos dispositivos la podrán instalar directamente desde su dispositivo y los dispositivos que son incompatibles con para instalarlo desde directamente desde el teléfono tendremos que utilizar una aplicación entonces para los dispositivos que son compatibles para instalarla desde el teléfono simplemente nos vamos a dirigir hacia esta página que les estaré dejando ahí que en la descripción del vídeo y vamos a buscar esta este archivo que dice w tv remote y vamos a descargarlo está en archivo ipa en formato ipa le vamos a dar aquí que sería este el primero y como pueden observar aquí nos sale esta que sería la aplicación que nos va a permitir instalar esas apps fuera de la tienda y instalar más de tres entonces una vez ustedes le dan ahí le dan en abrir para que le mande a descargar aquí guardamos en archivo le damos en guardar y como pueden observar aquí me sale para reemplazar porque ya yo la tengo descargada entonces una vez ya ustedes la tengan descargada simplemente se van a sus archivos le dan a la carpeta se van acá en descarga y le dan aquí y aquí para los dispositivos que son compatibles le va a permitir descargarla ahora como en el mío tiene una versión que no es compatible pues nos vamos hacia la computadora ya sea en mac os o en windows entonces gente para nosotros poderlo instalar esta desde nuestro nuestra pc simplemente nos vamos a dirigir a la misma página pero desde nuestra computadora y vamos a descargar este archivo que está en formato ipa antes de ustedes darle en descargar desactiven el antivirus porque le va a revocar la descarga entonces para desactivar el antivirus se van a ajuste se van al apartado de privacidad y seguridad no vamos a virus en trade protección le damos aquí entonces aquí va a abrir la configuración del antivirus y ustedes lo van a desactivar el río tal protección mientras vayan a descargarlo ya después lo pueden volver a o sea activa entonces aquí le dan descargar ahí se estaría descargando el archivo como pueden observar una vez descargado vamos ahora a instalarlo con este con este programa que está el loli ustedes lo van a descargar procuren instalarse lo que es la última versión y también deben de tener lo que es itunes instalado en su pc aquí tienen las dos versiones o sea no es importante que lo descarguen directamente desde el microsoft store aquí tienen las dos versiones para 64 y 32 o para o para más que entonces una vez ustedes se descarguen el itunes se lo instalen se registran con su cuenta y luego vamos a descargar lo que es el salón y claro que está para 64 bits 32 bits y mac os entonces ustedes descargan su versión y una vez lo tengan descargado se van y lo abren como administrador aquí ya yo aquí lo tengo vamos a darle en abrir como administrador vamos a que sí entonces una vez ya se haya instalado y todo eso vamos a conectar nuestro dispositivo con la pc con el cable usb como pudiera observar ya y acaba de salir lo que es el archivo o sea el dispositivo entonces ahora lo vamos a dar acá en ipa y vamos a buscar el archivo que hemos descargado no vamos a descargar o simplemente lo pueden arrastrar y ponerlo ahí entonces aquí este fue el archivo que descargamos que es la aplicación que se van a instalar en nuestro dispositivo como podemos observar ahí sale ya y se cargó y simplemente le vamos a dar en estar acá ustedes deben de poner lo que es su cuenta de icloud la que tienen en el dispositivo entonces una vez ustedes lo pongan si no la quiere aceptar pues cierran la app y luego la abren de nuevo sea el programa entonces aquí le damos sin estar y aquí le damos a esta flechita para ver el proceso y como pueden observar ahí va corriendo ahí dice que se está instalando va mostrando el por ciento y una vez ustedes vean que dice don aquí abajo ya se ha instalado en nuestro dispositivo ahora vamos hacia nuestro dispositivo iphone como pueden observar y aquí se ha instalado lo que es esa aplicación simplemente lo vamos a dar aquí y aquí le va a pedir como se lo vamos a dar en go para que nos pida el acceso a lo que nos va a pedir el acceso sea primero le va a pedir que esa aplicación no es confiable ustedes se van a generar administrador y ahí le dan en confiar entonces aquí le damos en ok y aquí se va a poner su acceso o sea que fue instalado exitosamente entonces ya pueden salir de ahí y ahora nos vamos de nuevo ya hacia nuestro ordenador y si esta se instalaba directamente desde el teléfono y ahí la pueden instalar entonces ahora nos vamos a nuestro ordenador y ahora ustedes pueden instalar cualquier aplicación en formato ipa que ustedes quieran de este este programa entonces por ejemplo aquí vamos a darle acá vamos a buscar uno lo que yo estaba descargando por ejemplo vamos a instalar este que se llama mega papá le damos en open y vamos a darle acá en esta le damos ahí en esta y esperamos a que se instale esto en nuestro dispositivo como pueden observar ya aquí se ha completado lo que es el proceso de instalación ya que abajo dice don o sea que se ha terminado si nos vamos a nuestro dispositivo ya vemos que se ha instalado esa app como podemos observar ahí ustedes lo pueden abrir sin ningún problema para la rampan permitir y ahí ya pueden utilizar esa app así que nos va a mostrar lo que va a presentar la app por asunto de privacidad y todo eso pero mírenla y cómo sale nítida para utilizarla también ya yo había instalado otra anteriormente que sería este whatsapp como pueden observar aquí me sale que esta versión ya ha sido caducada porque no me fijé e instale una versión que ya o sea que había pasado de fecha pero aquí la tenemos si vemos ahí tenemos ese whatsapp que es un secundario instalado con este programa y tenemos lo que es el whatsapp normal que ahorita se me salió y eso pero de esta manera ustedes pueden seguir instalando cualquier app en formato ipa que ustedes quieran por ejemplo vamos a ver vamos a instalar este último para que se vean le damos sin estar de nuevo y aquí estaría iniciando el proceso de instalación y recuerden que para los dispositivos que tienen ios 16 en adelante tienen que activar lo que es el modo de desarrollador en su dispositivo si no saben cómo hacerlo pues por aquí les estaré dejando un videito cómo hacerlo así que ya saben y como pueden observar ya que se ha completado la instalación si le damos aquí en abrir archivo podremos abrir ese esta app que hemos instalado sin ningún inconveniente como pueden observar aquí ya tenemos más de cuatro instaladas fuera del app store por ejemplo tenemos esta que es de las aplicaciones bueno para mostrarse lo mejor nos vamos por acá en general por acá administrador nos vamos aquí como pueden observar esta es la cuenta de icloud y dice 4 tenemos esta 4 app ya instalada así que de esta manera ustedes pueden instalar más de tres aplicaciones fuera del app store en su dispositivo así que esto sería todo si tienen alguna duda algún inconveniente déjenlo ahí en los comentarios y con mucho gusto les estaremos ayudando así que ya ustedes saben esto sería todo y nos vemos en un próximo videito bye bye